Bienvenidos una vez más al Binding of Hyshack Repentance al nuevo archivo Último capítulo perdimos la winstreak Vámonos, a ver ¿Cuántos delirios hemos matado? ¿Dos? Dale A ver, ¿Quién de acá tengo que pueda jugar? Knighted, uh, tengo el encadenado Nah, a ver ¿Quién me faltaría? ¿Sold? No, gracias Uy, Kuldred Ya tengo a la bestia, o sea que además tendré que sacar a Eva No, no me dan ganas Así se les ha completo, Enigma Hagamos otra The Lost ¿Por qué no? Uh, librería empezando Uy, cupón A ver si estoy en suficiente condición ahorita porque estoy... Tengo un poco de sueño Así que no sé si debería de estar jugando The Lost Ya veré Uh, piecito de suerte Ok, a ver, calma Toma esto Muy bien Eh, me dan una llave Por favor No crueldad Hashtag no crueldad contra The Lost Venga Ay, Dios Por desesperado Una llave Santa monga Uy, ese trita estaba fuera de ritmo No manches Me hubiera costado mucho Y tal vez la vida ¿Esto es un XL? Ay, Dios Por andar viendo el mapa ¿Enigma? Uy, papá Ay, por favor Ok Lleve No manches Muy bien, Baby Plum Dame una llave Es tu obligación como jefe de este piso Dame la chiqui Venga, dame la chiqui Un buen ítem de jefe Y un par de llaves Vale, 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 vale A ver, señorita, por favor Venga Ok, voy a tener que buscar un cuarto secreto Ah, ¿por qué no relojé placenta? Ah, está bien, a ver A ver, activa tus sentidos de cuarto secreto Está muy difícil Ok, por aquí no está Podría estar ahí, pero estaría muy complicado que esté ahí Es más probable que esté aquí a la izquierda Pero tenemos que confirmar aquí Sí, yo creo que está aquí Pues no, vámonos Podrías haber estado ahí también Sí, era una posibilidad Cualquiera de los dos era 100% viable ¡Qué asco! ¡En serio, qué asco! Un arcade Ah, claro Cofres crueles A ver Dame, dame Ay, no manches Corto de sacrificio ¿Carta? Eh Qué crueldad Me dicen Mira Lo que podrías hacer con llaves Uf Ay, no Esto no está bien De modo A jugar desde las piedras Bueno Vale Tiene que estar aquí Bien Eh, carta Eh, dame Headless Baby está bien Prefiero tomarlo a arriesgarme a que desaparezca Muy bien Rune Shard ¿Qué realidad de nuevo? Aquí es cuando Headless Baby está su apareciendo Ay, no Ay, al fin Otra bien Uh, excelente Eh, vamos a ver qué hay en la tienda Uh, BFF Esto es bueno Ahora hace más daño con su Krip Otro RIP Krip Bomba Ay Pude haber Empujado Esa Todo el bomba Ah, qué crueldad Esto no está Ah Uh Bien, otro estrellas Así me ahorro una llave La táctica La táctica de las piedras siempre funciona La mitad de las veces It always works half the time Ay Bien, otra llave Siempre funciona La mitad de las veces Ay no No había visto que estaba aquí arriba Por estar cuidando la araña Ah, no se murió con el Krip Venga Nada por acá Ay, por favor Sí, esto es Las Melchias más Recordemos que tenemos patita de Piecito Entonces Con eso podemos Podemos tomar este Píldora sin preocuparnos Ok, me llevo Roid Rage Ok ¿Qué planeo hacer? Hmm ¿Debería intentar modar? Posiblemente Ya que traigo Cuchillo Tal vez sea demasiado Valicioso de mi parte Si me toca Nunca utilizo las estrellas Nunca utilizo las estrellas Oh, pobre Bulb Lo desvije Se murió con el Krip Tendré las estrellas Tendré las estrellas Como seguro De Estupideces Si comento alguna tontería Y digo Ah, tengo que huir A ver De una vez Digo ya estoy aquí ¿No? De cualquier manera Tengo que Explorar el El piso Entonces Pues De una vez No me agrada eso De que no puedas pegar A los poltergeismitos Están Haciendo su animación De aparición Deberías poder Matarlos A todos Mátalos Mátalos A todos Ah, sí Ya eso venía, ¿verdad? Y yo sigo pensando Que me va a salir No hay que me ir Letmon Bueno Vamos a buscar El jefe Esto es Más vida Excelente No me sirve de nada Ah, es Rainmaker Ay, yo soy Rainmaker ¿Por qué no lo regulé? Ah, la costumbre De tomar las cosas Bueno Ok Vámonos Bueno Ahora ya tengo Idea de lo que me Espera Así que Ay, se me pegó Uy Eso Estuvo feo Vale Malditas leches Y dale a esto Uh, ¿eso qué es? Ah, espera Me pico un ojo Ah Oh, infested Deep pockets Quiero deep pockets Ah ¿Por qué me hacen esto? Primero lo que hago Y me dan libre Libra Libra no es muy bueno Con el cuchillo Vale Una moneda más Ah, excelente Ay No te mueras Recordemos que no tengo que gastarme todas mis bombas Porque las necesito Ok, con eso tendremos una buena cantidad de dinero Bueno ¿Cuántas veces vencí a Rainmaker? ¿Tres en este piso? Vale Dame perfección Dame Empty Vessel Que me puede dar escudo Ro Rolea esto Ok Ah, vamos Dame un Small Rock Peorcito Isaac Peorcito Isaac A ver ¿Qué hay aquí? Uh Small Small Pero monas Bueno Ahora soy Small Esto es Himatamesis Super peligroso Super peligroso En teoría deberías utilizar a las moscas bomba para que te Abran esos recursos Pero Pues con vuelo No es necesario Y aquí estaba super obvio el cuarto secreto Uh Esto está re bueno Porque van a subir un montón las posibilidades Muy bien 45% es excelente ¿Esto qué hacía? Mue Ay no Muere No, no, no Este cuarto no me agrada Justamente por eso Uy La lluvia de piedras Ni modo Ay no Bien Ok, vamos a darle Malto Hornfer Acabo de acordar del nombre de este sujeto Así sin pensar Ay no Manches Casi se muere No creo alcanzar a matarlo Y no Eh, me llevo esto Uy Pentagrama Y en el pentaculo Ah No puedo pasar por ahí Uff El poder del cuchillo me está llevando a la victoria Esto es Cycleseed Forever Uy Capricornio Tengo 10 bombas Tengo 10 bombas Eh Uff Creí que la puse muy lejos Bueno Vámonos Por acá Ah, espera ¿Dónde? Ah Posiblemente esté más hacia acá ¿No? ¿Aquí? No Acá Ajá Ok Torre No Más lágrimas es bueno Torre No Esto Estrellas Estuvo chido ese cuarto Lamentablemente yo traía cosas mejores No sé si debería quedarme con perfección Normalmente es la idea Pero Complicado Que feo Cuarto Más vida Más velocidad Ok Ok Uy es un cuarto limpio Que bien No sé ni para qué dormí Pero dormí Ay espero Esto me puede dar pildoras Eh Más lágrimas Robber cemento me interesa Pero puedo hacer sí Yolo Cuchillo de fuego No está aquí o sí Si no aparecía Pero no estaba Uy Little baggy Está chido Pero no lo voy a llevar Ok Que no son Gideon Por favor Bueno No puede Ok Es un shell Está bien un shell Uy Que Ok Seguro No te idioteces Más vale Más vale Casi Casi forever Me salvo de gastar Una bomba aquí Ok Vamos a volar al señor Ah ya me he volado Un tender Me falta uno Y no me quiero gastar Las bombas Así que dale No no Corre Corre Ay no Qué feo Hacia aquí Ay me duele No sé No sé No sé si debería Es muy peligroso Yo no Un shell A ver si ahora sí No me mata Ya Ay no Sinj Mátalo rápido Ahora lo que tienen que hacer Es volver Ah no Lo que tienen que hacer Es encontrar el botón No Bueno pero Matemos a shell No De shell Me fallé Calma Ok Fallé de nuevo Ahí está Con uno menos Esto es mucho más fácil Eh Marrow No gracias Vinky Bueno ¿Dónde está? Acá está Uh Damocles Pero claro que sí Ok Ok Hay que buscar El botón Que me Ah Uy ¿Qué es eso? Más suerte Wow Y matamos Qué suerte Ok Quedamos que era como No era por aquí Ah Tengo un escudo Muere No 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 era por aquí Ajá No traigo velocidad Estoy demasiado lento Bueno Con The Lost Es teóricamente Sencillo esto Pero De cualquier manera Hay que tener cuidado ¿Qué hago así? Ay Ahí te ves Madre Sé que no tengo que hacer eso Pero quiero hacer que La sombra Se haga hacia atrás Así la provoco Para que se salga De De mi camino Y yo pueda avanzar Sin problemas Ay no Ahí está Qué feo Se ha estado poniendo Todo esto Si entra aquí Ah sí Aquí está El Robert Semen Verdad Que transformamos En otra cosa Que lo transformamos En el En el En Firemind Hasta que lo recuerdo Venga Aquí vamos Ojalá me hubieran dado Damocles desde antes Pero bueno Para un par de pisos No está mal Ah Qué jena Esto no es agradable Ok Aguanta eso No hay estos sujetos No No hay un botón Tengo suficiente alcance Para eliminar Ese tipo de enemigos Están feos Ok El cuchillo Me hizo un parote Ay Dios Ok A ver Ítem No Ítem Uh Robo Baby Y esto Esto es oro puro O diamantes Es más bien Como diamantes O cuando te encuentras Una vena De 8 O de 12 En el Minecraft Y traes Fortuna 3 O cuando te encuentras Una aldea Fortuna 4 O cuando te encuentras Fortuna 4 Ok Pues no ¿Verdad? No me sirve de nada ¿Esto? Mmm Toma No le dan de completo Porque aún me falta La otra tienda Tiene que estar aquí ¿No? Ok Ok Magiskart No Creo que además tengo A Seizel Y a Magiskart Las almas Hola Horny Boys Horny Boys Obviamente Me llevo Sin Toil Ah Claro Es Damocles La pelea de mamá Va a estar Bastante Complicada No lo sé No lo sé No creo que ninguno De los dos Me convenga Lo suficiente Como para Aventarme Una Escena de pelea Contra jefes De Gehenna Especialmente Si me sale Algo como Heretic Que cuarto más feo Uh Pay to win Que bueno Pero ni modo Ya no aplica para mi Vaya creo que es el primer pago De tres monedas Que me da Deep Pocket No me sirve de nada Está muy chido No me sirve de nada Parasitoides No aplica ¿O sí? Bueno Pero no importa Ay no Vasculitis Lo odio tanto Ay Son lágrimas Explosivas Vasculitis Podría ser Lo que me cause La muerte Que peligroso Es Vasculitis Con Fireman Ah claro Estos no se detienen Generador Bueno Dame la 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 Esto Ush Quiero unos corazones No no manches Que asco Ah si Donar Verdad A ver Venga Todo 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 Bueno Como 20 Ya llegamos a 700 Al menos No se No se porque Me acordé De la canción De los Pixis Uy Dios Pixis De De Los Padrinos Mágicos No de Otros Pixis Ay Por favor Que asco Dale Tente bajarle lo más posible En la Primera ronda Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Ay Dios El asco Podría ser algo útil Si todas las lágrimas de vasculitis fueran así Al menos podría saber Que son lágrimas de vasculitis El problema es que Eh El problema es que aún así Tienen la capacidad de explotarme en la cara Entonces No está chido No está ahí Interesante Vamos a hacer el cuarto grande Vaya que Este lugar está medio tóxico Tranqui No, 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 no Esto es más suerte Los hombres araña Hoy no Que falta Entrañas podridas Que asco What the fuck Más vale Entré en pánico No entiendo No entiendo Cómo es que Ese disparo De las entrañas Me pegó Estaba sobre la piedra El es nameless Está chido Pero Como que no me sirve demasiado Oh, qué asco Ok ¿Qué tan rápido Disparas así Y así Pues quién sabe ¿Qué onda Scourge? Muérete Rápido ¿No? Eso me pudo haber matado Por medio segundo No me mató Eso fue una tontería De mi parte Oh Backstab Y el pacto Oh, me gustaría Llevarme a ambos Qué mal Por menos Fámonos 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 No Conviene Ay, no Ah No me gusta Utilizar mi reloj En 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 amigos normales Ay, odio Vasculitis Amé Una carta De emperador Ay Uy Uy Ok Claro Que me va a llevar Una vida extra Como si eso Fuera Una pregunta Es así Como de Mira Toma una vida extra No manches Eso Para que vean Si hay suerte Ah Vamos La fuerza Tiene que hacer Este cuarto Feo Malditas Porquerías Ah Ahora sí Ay Dios Santo Qué desperdicio De El reloj En serio Ah Claro Ah Tengo escudo Qué cuarto Más feo Paradelos Ok Ok Malditas cosas De Vasculitis Como Les odio No 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 Porqué me salen tantos cadáveres de gordos y llegamos ven y gofeto cadavérico ok tenemos una vida extra tenemos un uso de reloj y tenemos mucho poder así que así se puede usted debe tener algún tipo de carta sí 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 tú sigue haciendo eso se me acaba y esos disparos de basculitis me asustaron ay ah que verdad eh no ni modo que mal me había salido muy bien ese escudo de empty vessel me ayudó mucho no manches otro cuchillo venga dame otro cuchillo no hagas ese ataque no manches que asco no manches que bien íbamos que mal que mal bueno gente pues ni modo nos veremos en el próximo me duele me duele me duele corte